Gracias por continuar con nosotros. Hoy en nuestra sesión de información de interés, hablaremos acerca de lo importante que es realizarse exámenes de rutina, y en especial en muestra sanguínea, ya que esta ayuda a detectar varias enfermedades. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, Familab. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La sangre es un componente muy importante que recorre nuestras venas y arterias y gracias a ella nos mantenemos activos y vivos. La sangre tiene entre varios componentes, tres células, cada una de ellas muy importante y con funciones muy esenciales para nuestra vida. En mayor proporción tenemos los glóbulos rojos, que son unas células sanguíneas encargadas de transportar el oxígeno por todo el cuerpo. Gracias a esos glóbulos rojos es que nosotros, cada uno de nuestros órganos y cada uno de los rincones de nuestro cuerpo pueden vivir. Gracias a que nuestra sangre tiene en mayor cantidad estos glóbulos rojos, es que la sangre tiene y adquiere por ello un color rojo característico, porque estas celulitas son rojitas. Otra de las células sanguíneas son los leucocitos, que son las células que están en, digamoslo así, en segundo lugar en cantidad y son las células que nosotros llamamos células de la defensa o del sistema inmune. Y la tercera célula, que son las plaquetas, son las células más pequeñitas de nuestra sangre, las que están en menor cantidad, pero no por ello menos importantes. Células que ayudan a mantener la sangre en un estado que pueda correr tranquilamente por nuestras venas y arterias, y son las que se activan en conjunto con otras sustancias sanguíneas cuando tenemos una lesión. Entonces, para que no nos desangremos, estas plaquetas comienzan a juntarse y a hacer taponcitos de coágulos. La sangre también contiene sueroplasma, que es un componente líquido en el que corren no solo las células sanguíneas, sino también otros entes o analitos, que son los que se pueden descubrir por medio de exámenes clínicos. Cuando nosotros asistimos a un laboratorio clínico y se nos toma una muestra de sangre venosa, nosotros desde el laboratorio podemos hacer cantidad de análisis y de exámenes. Entonces, es muy importante que nosotros por promoción de la salud nos realicemos periódicamente exámenes de sangre en los que podamos detectar nuestros niveles de azúcar, que es lo que también llamamos glucosa, nuestros niveles de colesterol total, de triglicéridos, que son algunas sustancias lípicas que se van acumulando internamente en nuestras venitas y en nuestras arterias y que nos pueden llegar a hacer taponcitos de grasa que incluso pueden llegar hasta el corazón y causarnos enfermedades muy graves. Exámenes periódicos de creatinina para evaluar la función del riñón, de transaminazas para mirar la función hepática de nuestro hígado, cómo está funcionando. Hay un examen también que puede ser de rutina que es muy importante y se llama antígeno carcinobrionario. Es importante en el sentido de que detecta si en nuestra sangre hay algún signo de que se esté presentando cáncer en alguna parte de nuestro cuerpo. La invitación es a practicarse exámenes de rutina que nos ayuden a evaluar nuestro estado de salud actual sin tener que esperar a presentar signos o síntomas de alguna enfermedad.